Con la figura del partido el señor Frank Estacio del equipo León FC, el portero que sacó invicta a su valla. Te queremos dar la footcar, te la vamos a personalizar en los próximos días como el jugador del partido. Frank, gran partido, pese a que no hubo goles en ninguno de los dos equipos, fuiste de la figura de tu equipo. Cuéntame. Bueno, hasta ahora gracias a Dios, muy agradecido por la consideración. De antemano también gracias al profe por la oportunidad. Y más que todo, bueno, también prestar mi respeto hacia el otro equipo. Pienso que fueron un gran rival. Y si en este caso, si hoy, bueno, tengo el reconocimiento, creo que fue gracias a los ataques de sus delanteros. De antemano creo que cada partido es una final y esta final no pudimos ganar, pero tampoco la perdimos. Fue un empate, digamos en este sentido, con un resultado muy justo. Ustedes clasificados ya en primer lugar de su grupo para los octavos de final. ¿Qué les ha dicho el profe? ¿Cómo se van a preparar para ese partido tan importante? Pues la preparación ahorita más que antes va a ser al doble. Si antes entrenábamos al 100, ahora va a ser al 200%. Y en este caso, ya que se vienen, como usted bien lo supo mencionar, los play-offs, de aquí en adelante pues vamos a tratar de descansar lo que queda del día para el día de hoy. En este caso, ya es el lunes, empezar lo que es con las prácticas y darlo todo a llegar hasta lo más lejos posible. Fran, ¿algún saludo que quieres enviarle a alguien? Bueno, un saludo a todos los colegas que en este caso también son partícipes de este campeonato. Un saludo a mis profesores, a un compañero de nosotros como es nuestro compañero Landazuri, quien por causas médicas no pudo acompañarnos, pero las gracias a Dios y un saludo para toda la familia también que seguramente me están viendo. Ayúdanos por favor con tu firma en el mural de los cracks para que quede registrado que quedaste como la figura en este gran torneo. Gracias. Gracias.